Bueno, en aprietos, así se mantiene la Junta Directiva del Hospital Santo Tomás, un recorte presupuestario de al menos 46 millones de dólares de seguro. Va a afectar la atención de este centro, uno de los principales del país. ¿Cuál es la acción y sobre todo hacia dónde abarca la posible afectación producto de este recorte presupuestario? Vamos ya a ponerlo en contexto y quiero dar la bienvenida en estos momentos ya al doctor Aquilino Mitre, vicepresidente de la Asociación de Médicos Especialistas con nosotros para poder entender el tema. Doctor, y hablamos fuera de cámara, o sea, las vicisitudes que vive no solo este centro médico, sino todos los centros médicos del país y las tomas de decisiones que lo ponen ustedes en aprietos y en apuros. Es correcto. Gracias, buen día. Muy buenos días. Retomando prácticamente una entrevista previa hace más o menos dos semanas, donde se manifestaba la preocupación de este recorte presupuestario, sobre todo en las esferas del Ministerio de Salud. Bueno, pues, durante estas dos semanas se ha dado acercamientos a través de la Asociación de Médicos Especialistas, la administración del hospital, el patronato del hospital Santo Tomás, que se manifiesta muy preocupado ante los recortes. Y, pues, se ha, en lo posible, tratado de acercarnos a los interventores de esto, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión de Presupuestos en la Asamblea, pero no hemos tenido mayores... Quiero precisar en la ficha técnica, ¿46 millones fue lo que le recortaron? ¿46 millones? ¿Cuánto pidió el patronato y cuánto el MEF le aprueba? Ok, se le pidió 199 millones aproximadamente, pues, para el funcionamiento del hospital para el próximo año y se nos aprobó aproximadamente 153 millones. Pues, eso hace un ajuste de más o menos 46 millones de dólares. A mí me llama la atención el tema, no es nuevo, es importante, no es nuevo, cuando se va a sustentar los presupuestos de estas instituciones, se observa claramente que los tomadores de decisiones, al parecer, y digo, al parecer, no han vivido de verdad, aunque sea un instante, las vicisitudes de estas instituciones, sobre todo el tema educativo, doctor. Bueno, desde el aspecto del hospital, el hospital desarrolla varios programas de atención que son fundamentales y que pueden ser los principales blancos de estos recortes y son condiciones muy severas. Por ejemplo, los pacientes de hemodiálisis, los pacientes de hemodiálisis que requieren equipo muy especializado, insumos de recambio muy rápido, pues, esos van a ser los primeros afectados ante un recorte tan importante como este. ¿Cuántas salas de hemodiálisis tienen? El hospital, pues, manifiesta una sala de hemodiálisis para los pacientes del Ministerio de Salud, también subarrienda una para la Caja del Seguro Social, pero las que tienen que ver directamente con el Ministerio de Salud, es una sala de aproximadamente 25 equipos de diálisis. De diálisis. Y eso se recambia, el insumo que se necesita para eso es tan especializado que sí se va a ver afectado con él. A ver, ¿qué otra parte? Me está hablando ya de un área sensitiva como el tema de hemodiálisis. ¿Qué otro sector se puede ver afectado con este recorte de 46 millones de dólares? Desde el aspecto de atención, pues, hay dos fundamentos. La parte quirúrgica y la parte de hospitalización per se. El paciente con un infarto, el paciente con una alteración de su evento de azúcar, se va a ver afectado por el hecho de los insumos que se necesitan, los medicamentos para insulina, para controlar un evento de diabetes. O un estén para un paciente cardiópata que amerita un procedimiento de intervención inmediata. Pero usted me está hablando de insumo, me está hablando de medicamentos. Es correcto. Ya hay acercamientos para hacerle entender a los tomadores de decisiones, oye, por el amor de Dios, esto no es que estás afectando a una institución X, está hablando de salud. Claro. Desde la semana anterior, esta semana que acabo de pasar, pues, se hizo un acercamiento con el Ministerio de Salud, pues, para ver si se lograba alguna intervención para poder, tener un acercamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas o con presupuesto de la Asamblea. Estamos en espera todavía de esa respuesta. Originariamente nos dijeron que, pues, este martes, el día de mañana, pero esto se tuvo que modificar para el próximo jueves. Ahora, el tiempo está corriendo también, doctor. Y esa es la preocupación, porque al final de mes, tengo entendido que, pues, al final de mes, es que se cierran ya los puntos finales del presupuesto para el próximo año. Y estamos hablando de que tenemos que cuatro días para poder solventar esto. A pesar de que ustedes tienen un patronato, o sea, que es autónomo, que tiene una junta directiva y demás, igual también son regentes del Ministerio. Estamos bajo el paraguas del Ministerio de Salud. Así es. Y las tomas de decisiones, ahora, me imagino que el mismo patronato tira su presupuesto. Es correcto. Y dice, bueno, es esto lo que necesito. Y el mes, por decirlo así alegremente, es esto lo que te puedo dar. Exactamente. Pero, curiosamente, ves noticias como las de la semana pasada, donde más o menos a medida de semana te hablan donde se le autorizan 64 millones a la Autoridad Nacional de Centralización. O se le da al DAS 11 millones sobre lo que ellos ya habían presupuestado. Entonces, aquí viene la parte compleja y difícil de todo, porque al final nosotros estamos trabajando con vidas humanas. Salud. Y lo que estamos peleando, o sea, lo que se está tratando de convencer a estas autoridades es que no es un juego de llantas, no es un arreglo de papel, no es... Es vida. Son vidas humanas. Es vida, doctor Mite, es vida y preocupa el tema también. Vamos a estar pendientes, gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Por venir a presentar, bueno, este dolor de cabeza que tienen ustedes los directivos del Santo Tomás, y sobre todo, secciones de atención tan sensitivas. Que usted me dice, bueno, vamos a requerir de problemas de insumos y de medicamentos para atender vidas humanas, y eso es preocupante. Es correcto. Nos mantiene al tanto, doctor. Gracias por acompañarnos. El doctor Aquilino Mitre, vicepresidente de la Asociación de Médicos Especialistas, con nosotros, hablando de un tema bastante preocupante. Vamos a estar pendientes a ver cómo marcha esto, y si logran por lo menos los lideros para el Hospital Santo Tomás. Gracias por acompañarnos. Buenos días.